Solamente tú fue la primera canción y es verdad que hay mucha gente que me pregunta incluso, ¿no te cansas de cantar esa canción? La verdad que no, porque cada vez que la canto me acuerdo de ese momento tan mágico y uno de ellos era la grabación del vídeo, porque era en mitad de la calle. Para ver mi presentación en cualquier momento puedes entrar en walmart.com en diagonal acceso total.